Bueno, y es muy común escuchar en la familia, en amigos, en conocidos, me duele esto, me contracturé, estoy esguinzado, no sé qué. Me pinchó el ciático. El ciático, no puedo caminar. Bueno, dijimos, ¿por qué no hablar con un kinesiólogo y un osteópata? Para eso lo trajimos a Ignacio Caballero. Te damos la bienvenida, Ignacio, informadísimas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el lugar. Bueno, vos sos kinesiólogo y osteópata. Kinesiólogo y osteópata, así es. ¿Nos contás qué es cada profesión? Nosotros, los que estudiamos osteopatía, primero somos kinesiólogos, kinesiología, una carrera de 5 años, universitaria. Tenemos la opción que cuando terminamos, seguir estudiando, formándonos. Hay kinesiólogos que realizan una residencia en un hospital. En mi caso, fui por el lado de un posgrado, osteopatía. Es una carrera, una especialización. De 5 años, 5 años de duración. ¿Qué hace un osteópata? Bien, ¿qué hace? ¿Qué no hace? Es común el paciente con esto, melciático, la espalda, las cervicales. Bueno, la osteopatía lo que intenta es ver al paciente como un todo. Al paciente le duele la cintura. Bueno, nos preguntamos por qué le duele, hace cuánto le duele, cómo le duele. Entonces, un dolor puede ser de la cintura, porque estamos sentados muchas horas, entonces me duele, está bien, pero por qué nos está doliendo, si es solo la postura, si hay alguna alteración, alguna disfunción, alguna falta de movimiento en particular y que me esté predisponiendo al campo del dolor en la cintura. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos, evaluamos al paciente, lo vemos parado, evaluamos al paciente sentado. Si yo tengo un paciente que trabaja 8 horas sentado, tengo que verlo cómo está sentado. Lo evaluamos y según la evaluación, lo tratamos. Bien, o sea, hay una visión holística del cuerpo. ¿Y cómo llega el paciente a dar con un osteópato? ¿Llega por derivación? ¿Puede ir directamente a sacar un turno? Bien, bien, bien. Bien, a ver, como se comentaba al comienzo del programa, todavía no está tan conocida en Argentina, por ahí en Buenos Aires, Capital Federal es más conocida, el paciente conoce la osteopatía y se contacta con el osteópata y va. En Tandil hay osteópatas allá, hay pacientes que conocen, han realizado osteopatía, entonces van directamente, lo contactan, pero generalmente, a ver, en el día a día con la medicina, con la medicina alopática pasa de, el primer punto de atención va a ser la kinesiología convencional, el consultorio, los tratamientos convencionales. Hoy en día ya hay profesionales, traumatólogos, médicos, que han realizado como pacientes osteopatía, o que incluso, según el cuadro, indican directamente, anda a ver a tal profesional, a tal osteópata, y probar ese tratamiento. Por ejemplo, no sé, después de una quebradura te mandan a rehabilitación con un kinesiólogo. Exacto. En ese caso, ¿el osteópata interviene o no? ¿O es para cuando es un dolor que no, que es persistente, como bien decías? Bien, bien, excelente. Siempre puede tratar el osteópata. Incluso nosotros, y siempre le digo lo mismo a los pacientes, o con los compañeros, con los colegas, somos kinesiólogos primero, no nos tenemos que olvidar la parte de kinesiología. Yo en mi caso hago osteopatía y hago kinesiología convencional en consultorio. Entonces, en el caso, hay profesionales que por ahí hacen solamente osteopatía, y en ese caso, ante una fractura, el osteópata le dice, bueno, hacer la kinesiología convencional, andá al kinesiólogo, porque un proceso, una consolidación de una fractura va a llevar un buen tiempo, y a su vez, me venís a ver a mí, al osteópata. Bueno, cada 20 días, cada 30 días, haces una consulta con el osteópata. ¿Para qué? Para profundizar un poquito más en la evaluación, en la evaluación de cómo está evolucionando esa lesión, esa fractura, e incluso para, bueno, para un pronóstico y una recuperación más rápida. Bien. Ignacio, más allá del diagnóstico, ¿qué tipo de tratamiento, de práctica, lleva adelante un osteópata? Bien, 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 bien. Todo manual. Esa es la diferencia con la... Una diferencia con la kinesiología. El osteópata es una... La osteopatía es una disciplina dentro de la salud que trabaja con las manos. Nosotros trabajamos con las manos. No tenemos nada más importante y las manos son perceptivas, son diagnósticas y son herramientas de tratamiento. Todo el trabajo es manual. A diferencia de la kinesiología, que por ahí, bueno, la audiencia habrá ido alguna vez al kinesiólogo por una fractura, bueno, y le han puesto el cilindro, el famoso cilindro, el magneto. Bueno, esa herramienta, esa terapéutica también sirve, pero ya ahí, bueno, es un tratamiento más pasivo, sirve, ni hablar que sirve, el osteópata va a ir con las manos, siempre. Y para eso también depende, por supuesto, la evolución de cada paciente, pero se trabaja a través de sesiones la osteopatía o puede ser que con un par de encuentros esa persona ya mejore y, bueno, y también tenga, no sé, por ahí algún medicamento para tomar. Bien. En cuanto a medicamentos, vamos a hacer una aclaración. Nosotros ni kinesiólogos ni osteópatas medicamos. Bien. Siempre eso, el médico, médico, trauma, no recetamos, no recetamos, no recetamos. Tanto en la kinesiología como en la osteopatía, nuestra receta va a ser el movimiento, la actividad física, la movilidad. Bien. Las sesiones, excelente. Cada 20 días a 30 días, paciente con un cuadro muy agudo, reciente, muy dolorido, por ahí una primera sesión nos va a llevar mucho tiempo una evaluación, vamos a hacer un tratamiento, pero por ahí no podemos hacer tantas maniobras, o técnicas porque el paciente siente dolor, esto que hablábamos al principio del programa, me duele, o me hice una maniobra que me duele. Bueno, a veces no se pueden hacer maniobras ni muy fuertes ni muy directas porque el paciente está dolorido. Claro. Entonces, se va a empezar el tratamiento con técnicas blandas, musculares, faciales, viscerales, trabajamos sobre las vísceras, sobre el abdomen, sobre el corazón, sobre todo hay todo un tejido facial que nos está uniendo desde la punta de los pies hasta el cráneo. Bueno, entonces, a ese paciente con un tratamiento al principio, más suave vamos a decir, y lo volvemos a citar a los 20 días, con buena evolución, bueno, se puede hacer un tratamiento un poquito, ir más a fondo, con alguna técnica un poquito, las manipulaciones. Fui al osteópata y me sonó, me hizo doler. Bueno, no, no siempre manipulamos, no siempre es necesaria una manipulación. Entonces, vuelve a los 20, 30 días, se vuelve a evaluar, se vuelve a tratar. Generalmente, una vez por mes. Ahora, estamos dialogando con Ignacio Caballero, quinesiólogo, osteópata. Ignacio, yo no tengo nada, pero digo, quiero ir a los osteópatas para, no sé, para que me alinee todo los huesos, el cuerpo, los músculos, porque hablás de algo más holístico. ¿Se puede hacer una atención, aunque a uno no le duela nada? Sería lo ideal. La atención primaria, la prevención, sería lo ideal. A mí me encantaría y me gustaría poder atender pacientes sanos. ¿Qué nos pasa? Que toda la atención, el paciente llega con una lesión, con un dolor, con una enfermedad. Entonces, sería lo ideal que vayamos a un osteópata, a un profesional de la salud cuando estemos sanos. A ver, desde la parte médica, todos los años nos hacemos controles, chequeos, cardiológicos. Súper necesarios. ¿Qué nos pasa a nosotros? Ni desde la quinesiología, ni desde la osteopatía nos llega el paciente sano. Generalmente es cuando uno ya está con el dolor. Entonces, sí, sí, es ideal hacerlo en un estadio del paciente sano. Porque si uno va así, sin ningún dolor, por ahí tengo algo que está por aparecer, vos te das cuenta. Exacto, sí, sí, yo te voy a hacer una medición y yo veo que hay una posición de una vértebra o un hueso o una tensión, simplemente una tensión, vamos a decir, en un músculo o en el abdomen. Entonces, no es necesario llegar a la enfermedad, a haber una tensión que va a estar en el tiempo, mantenida en el tiempo, durante meses, años, generalmente. Una lumbalgia por una protusión o una hernia no se estableció de un día para otro. Sino que fueron años de evolución, el paciente siguió trabajando, siguió haciendo sus cosas del día a día y recién va a llegar ¿cuándo? Cuando está con la hernia. Entonces, sería lo ideal, sería lo ideal, Cecilia, lo que estás preguntando. Bien, bien. Ignacio, ¿cuál es la sintomatología que más se ve en consultorio, la que más se repite y también, por otro lado, saber cuánto la pandemia ha hecho en nuestro cuerpo y en nuestra postura con los cambios de hábitos? Bien, Andrea, excelente. Principal síntoma, y es la palabra que a nosotros no nos gusta, es el dolor. No van a ver cuando hay dolor. Ahora, en la consulta, la osteopatía es osteópata, terapeuta, paciente. Tiempo que no se ve. El dolor más recurrente, ¿cuál es? Habíamos hablado de cintura, espalda, postura. Cintura, cintura, dorsales, cervicales. Ahora, ese es el síntoma que te dice el paciente. En la consulta, en la evaluación, uno empieza a hacer preguntas y cuáles son los signos que uno encuentra o síntomas que el paciente por ahí no te dice porque no lo relaciona con su dolor de cervicales. Mareos, dolores de cabeza, vértigos, montón de síntomas que no te dice nada. O sea, viscerales, inflamación intestinales, gastritis, el reflujo, son signos súper cotidianos y que el paciente no te dice absolutamente nada. Claro, porque no lo asociás. No lo asociás. Ahora, vamos a pensar todos, incluso en casa, pensemos. Yo tengo un dolor de cintura y hablábamos de la pandemia. Bueno, hace ya casi dos años que estamos más tiempo en casa o mucho tiempo sentados. Yo estoy sentado, me empieza a molestar la cintura. Bien, puede ser algo que sea de la cintura, pero ese paciente también tiene problemas en la casa. Vamos a decir, ansiedad. Un cuadro, entonces, que va generando malestares a nivel viscerales, inflamaciones y empieza con acidez. Y el paciente nunca tuvo acidez. Y empieza con los dolores de espalda. Bien, el dolor de espalda es consecuencia de lo que es el problema visceral o es la causa. Bueno, seguramente la causa sea desde la parte visceral. Y ahora, ese cuadro... Seguramente la causa es el problema en la casa. La casa, excelente. Que tiene que arreglar. Bien. Mientras tanto... En esa cadena, en esa cadena, lo visceral termina siendo una consecuencia del estrés, sobre todo el estrés, el estrés laboral, el estrés dentro de casa. Bueno, somos seres biopsicosociales. Entonces, todos pensemos, tenemos que tener relaciones sociales, tenemos que tener un equilibrio. Por lo tanto, si en este desequilibrio va desde la mente, desde lo social, y entramos en un cuadro de estrés, es muy probable que tengamos una base predispuesta para la enfermedad, para la lesión. Termina pasando eso. Sí. Pienso, a medida que vas contando, Ignacio, ¿cómo podrías definir tu especialidad? Porque veo que tiene algunas cuestiones de la medicina clínica, otras de algunas especialidades, también un factor psicológico importante. ¿Cómo se ensambla todo eso? Bien, bien. ¿Cómo lo definimos? Un tratamiento integral, totalmente integral de la paciente. Desde lo físico, que va a ser lo que va a consultar el paciente, a desde lo... Hay sesiones en las que el terapeuta, el osteopata está hablando, simplemente hablando. Eso es osteopatía también. A veces por ahí el paciente solamente tiene que... Ojo, no somos psicólogos. No confundamos. Claro, claro. Yo puedo atender a pacientes bruxismo, un síntoma que hoy nos pasamos por alto, el bruxismo. Ay, sí. Hoy en día, mucha gente bruxa. Y no bruxaba. Bueno, no somos odontólogos. La parte dental, oclusal, al odontólogo. La parte psíquica, al psicólogo. Pero ayudamos y trabajamos también de manera interdisciplinaria para el tratamiento. Y a darse cuenta que algo le está pasando. Esa charla sirve para buscar ayuda en otro profesional, buscar la causa, claro. Si algún día van al osteópata y tienen la necesidad o lloran, no se asusten. Muchos pacientes van a una sesión de osteopatía y por trabajar puntos o trabajar zonas, diafragma, o poner la mano en ciertos puntos, hombro izquierdo y el paciente tuvo algún antecedente... Sí, sí. Ay, nosotras que somos lloronas, imagínate. Despertás reflejos, a veces somatizaciones, que puede que el paciente... Y te dice, tengo ganas de llorar. Bueno. Si querés llorar... Si querés llorar... Largue, largue nomás. Ahí está. Hay muchas preguntas, Ignacio. Sí, muchos de los oyentes muy interesados en el tema. Dicen, chicas, qué interesante la osteopatía. Y hay una pregunta que se repite, ¿no? Si esto está cubierto por obras sociales. Bien, bien. Esa es la zona del conflicto. No se cubre la osteopatía por obras sociales. No vamos a ir muy a fondo a eso. ¿Por qué? A ver, a veces sabemos los problemas que hay con las obras sociales, prepaga, eso lo dejamos para otro programa. Sí. La osteopatía es un posgrado, después de la quinesiología, muy caro. En la realidad es muy caro el posgrado. Uno hace muchos esfuerzos, se dictan en Buenos Aires, uno viaja, viaja durante tres o cuatro semanas a Buenos Aires, toda una semana. Y es muy cara, muy cara en sí. Y el tratamiento es individualizado, está el osteópata con el paciente. Una hora, una hora y cuarto, 50 minutos, dos horas. Lo que necesite. No es lo que se necesite. No implica que sea muy caro acceder a la consulta. No, 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 no. Vamos a diferenciar. A ver, hay de todo. Claro, claro. Como en todo. Por supuesto. Ignacio dice, te preguntan, ¿Sirve para una recuperación de una operación de un tumor en la cabeza que quedó con una hemiplegia del lado izquierdo? Si pregunta si ayuda, porque está con quinesiología hace un año, si puede hacer osteopatía. Bien. La hemiplegia fue una consecuencia en cuanto a la lesión, esa tumoral que tuvo a nivel cerebral. Si sirve, ¿se puede trabajar? Se puede trabajar. La realidad que sería que en ese caso el paciente hacer una rehabilitación, una recuperación neurológica, que la debe estar haciendo ya en todo este año. Ahora, en lo que hablábamos hoy, en este equipo interdisciplinario, con el odontólogo, con el psicólogo, con el médico, con el traumatólogo, con los kinesiólogos, no todos los kinesiólogos son osteópatas. ¿Se puede hacer un complemento? Sí. ¿Todos los pacientes pueden hacer osteopatía? Sí. ¿Todos lo van a necesitar? Que ya no. Estaría bueno en la prevención tratarlo. En el caso de esta consulta, lo ideal es que continúe con el tema de la recuperación desde la parte kinésica en la neurológica. Lo debe estar haciendo, que lo siga haciendo. Bien. Bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se hace tratamiento postural? ¿Hay corrección? Y preguntan si esto puede ocurrir con un adulto mayor. Bien. Es una técnica, o hay técnicas en realidad posturales. Sí. ¿Se trabaja sobre la postura? Sí. Desde la evaluación, uno evalúa al paciente parado, evalúa sus posturas. Trabajamos y estudiamos sobre lo que se llaman captores posturales. Los ojos, la boca, los pies, trabajamos. A ver, hay pacientes que por ahí tienen un desequilibrio desde lo que es el pie o la planta del pie y va a necesitar una plantilla. O a veces no. A veces encontramos pacientes que tienen una plantilla y quizás no lo necesita. Entonces, y hay otras técnicas o disciplinas, quinesiólogos que realizan lo que es RPG, más también un tratamiento postural indicado, muy bueno también. ¿Se trabaja sobre la postura? Sí, se trabaja. Bueno, no paran de llegar mensajes, Ignacio. Dice, te preguntan si sirve para el trigémino. Bien, excelente. Sí, sí, sí. Bien. El nervio trigémino, un nervio craneal, quinto par craneal, muy doloroso cuando el paciente tiene esos dolores en la cara y de muchos años. Sí. Lo que se trabaja en osteopatía, hay tres pilares, tres bases. Entonces, una de ellas es lo que es lo craneal. Entonces, el nervio sale por ciertos puntos, agujeros, orificios. Entonces, nosotros con el trabajo manual podemos influir sobre ese orificio, sobre la zona o sobre la movilidad del nervio y por lo tanto mejorar lo que es la clínica del paciente. Bien, bien. Aquí dicen Ignacio, un genio como profesional y un ser humano increíble. Nos cuenta Mario. Bueno, gracias. Saludos a Ignacio, muy recomendable de Adrián, un paciente. Ah, muchas gracias. Ya nos están pidiendo dirección y teléfono para, bueno, concretar una consulta. Acá dice, tengo un dolor en la columna hasta la cintura y me cuesta caminar. Bueno, también por lo que has hablado. Bien, bien. Me cuesta caminar. A ver, obviamente, hay que ver al paciente en el momento. Me cuesta caminar. Vamos a pensar un poquito. Por ahí está sentado y está relajado. Ese paciente, ahora, se para, la columna tiene que hacer movimientos. Si no hace esos movimientos, no acepta, le va a costar al caminar. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar y tratarlo. Pero sí, sí, se puede tratar. Yo quiero saber, le quiero preguntar a Ignacio, hay como una voz que dice que el kinesiólogo que no mete mano no cura. Esto es así porque a veces vas a un kinesiólogo, estás con una dolencia y te ponen el aparatito, la lámpara y ahí quedás. ¿Hay, no sé, algún tipo de terapia que solo necesita del calor de la lámpara o el kinesiólogo sí o sí tiene que, bueno, que nada, que trabajar con su cuerpo sobre el paciente? Bien, bien. Yo soy kinesiólogo y lo realizo también, realizo la kinesiología convencional. La kinesiología utiliza de lo que es la fisioterapia, que es esto de los aparatos, como un ayudante muy interesante, muy importante. Pero la kinesiología en realidad lo que es, es movimiento. La palabra kinesis es movilidad, movimiento. Y logía es el conocimiento del movimiento. Entonces, ¿qué nos pasa a veces? Que caemos como profesionales en, pongo solo el equipo, pongo solo el calor, media hora y a casa. Quizá el paciente va a mejorar, quizá no. Bueno, pero a ver, y ahí tenemos que mirar nosotros puertas adentro. Estudiamos, nos formamos durante mucho tiempo para trabajar de manera excelente, buscar la excelencia y que el paciente se recupere. Entonces, muchas veces hay tratamientos que si solamente nos quedamos con el equipo o con el calor, la recuperación o va a llegar mucho tiempo o no se va a recuperar el paciente al 100%. Claro. Bien. Acá te preguntan Ignacio. Doctor, hace 3 años tuve un accidente y sufrí fractura de costilla, no me dolió nunca más, pero hace unos días que empecé nuevamente con ese dolor. Bien, bien. Hay que ver si este dolor nuevamente es de la misma, de la misma costilla o si viene por otro lado. A ver, la realidad que un dolor en la parrilla costal y una fractura ya hace 3 años en el que ha consolidado esa costilla, ¿puede estar relacionado? Sí. Caemos a lo mismo de hoy. Habría que evaluar, ver el movimiento de esa parrilla costal, si está relacionado con la fractura que hubo en su momento. O si el paciente por ahí, exacto, por ahí tuvo un golpe y no lo recuerda o no lo asoció, o tuvo un golpe en el hombro y no lo asoció y no lo relacionó. Entonces, bueno, habría que ir un poquito más a fondo y ver si está directamente relacionado a la fractura o no. 3 años de diferencia, yo diría más por el que no. Pero bueno, habría que evaluar. Bien. Aquí también un agente pregunta si una persona, en este caso su marido, que fue operado por doble hernia de disco, lumbar, sigue sufriendo, si puede tener buena atención con osteopatía. Bien, bien, perfecto. Cirugías, muy común a lo que es a nivel de por una hernia, los niveles L4, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5, S1. Nosotros desde la osteopatía lo que trabajamos o hablamos es de una difunción osteopática. Difunción osteopática es una falta de movilidad en algún segmento. Puede ser en el pie, puede ser en la cadera, puede ser en algún segmento de la columna. La hernia, en realidad lo que es, es una hipermovilidad. Es un segmento que se movilizó, se exigió de más, seguramente durante muchos años, como hablábamos hoy, se terminó herniando. Genera muchas veces, ¿qué hacen? Generan una fijación. Ahora, ya tenemos fijaciones, generamos nuevas fijaciones de un segmento. El segmento inmediatamente por encima se empieza a movilizar de nuevo, más. Se termina generando una nueva hernia. Bueno, volvemos otra vez a una cirugía, volvemos a fijar. La fijación o el problema original que llegó a la primera hernia seguramente no ha sido tratada todavía. Claro, claro. Ay, chicos, yo escucho todas estas cosas y digo, hagamos prevención, por favor. Claro, bueno, hagamos la prevención. ¿Cuáles serían esos tips, esos consejos que nos podés dar para cuidar nuestro cuerpo, por lo menos de esto, de las lesiones, de las posibles lesiones que podemos tener? Bien, bien. Primero, prevención, siempre consulten a, bueno, médico o al quinesiólogo o al estiópata, siempre, primero. Después, hoy en día, muchos trabajos muy sedentarios, de mucho tiempo, muchas horas de estar sentados. Entonces, cada media hora, una hora, yo a mis pacientes les digo, bueno, se levantan, van a servirse un vaso de agua, van al baño, vuelven, levantan a imprimir una hoja, vuelven. Se paran, generan alguna flexibilidad, estiramiento, alguna elongación. Claro. La prevención es el movimiento. Ahora, una cosa, si yo me muevo de manera armoniosa, estabilizada, linda, vamos a decir, otra cosa, si yo me muevo y me muevo de esta manera. Yo, está bien, me muevo, estoy bien así, ya me muevo, pero me muevo de esta manera y con el tiempo nos vamos a lesionar. Exactamente. Es probable que nos lesionemos. Bien, y después, como para todas las enfermedades, vida lo más sana posible, hacer actividad, hábitos, ¿no? Sí, siempre, siempre. Salud va a ir de la alimentación, de la actividad física y de lo que hagamos en el día a día. No hay mejor prevención nuevamente, digo, que la actividad física, que los hábitos saludables, la alimentación, buena hidratación. Estamos entrando a una época del año que la gente sale a hacer actividad física, no se cuida, salen horarios de mucho calor. Estamos hace unos días, unas semanas con mucho calor y gente corriendo para ir a las 2, 3 de la tarde en el día, que estas son cosas que las vemos. Entonces, bueno, tengamos cuidado, hagamos actividad física, pero en los momentos adecuados. Lo de mañana, de temprano, antes de las 8, 9 de la mañana o a última hora del día. Buena alimentación, evitar los excesos, siempre los excesos, a ver, de... los excesos son malos, ni hablar. Y esta pandemia ha traído mucho sobrepeso. Sí, sí, sí. Mucho sobrepeso que está, bueno, preocupando no solo a gente de todas las edades y a los niños incluidos también. A los niños ni hablar, muchísimo. Y al adulto también. Bien, y ese paciente, esa persona, no paciente, persona, que llega a esta época del año y durante el año, el invierno, por ahí no hizo nada, se excedió en peso y sale a hacer actividad física de manera brusca y se termina lesionando. Claro. Entonces, seamos conscientes de hacer actividad física, sí, pero de manera progresiva, por ahí empezar con caminatas, actividades o bicicletas, con poco impacto. No arrebatarse, no arrebatarse ni enloquecerse. Claro. Doctor, le queremos agradecer muchísimo, acá la gente ya dice, porque tenemos un micro todos los meses con el doctor. Claro, están mandando. ¿Dónde atiende, bueno, o cómo lo pueden encontrar? Bien, por las redes sociales, Instagram o Facebook, Ignacio Caballero, estoy en las redes. Yo atiendo mi consultorio de manera, bueno, esto que decíamos, particular y después kinesiología, estoy en Chacabuco 131. Hay proyectos, un nuevo gimnasio, espacio vitae también, que vamos a estar haciendo kinesiología, vamos a estar haciendo actividad física. Este es un espacio que va a estar abriendo sobre mediados de diciembre y principios de enero. Así que, bueno, en las redes va a haber novedades, que es invitar a la gente, a la salud, a la vida, a moverse. ¿Cuáles son de todas? Porque estoy buscando, hay varios Ignacio Caballero. En Instagram puede ser Nacho Caballero. Nacho 19. 19, exacto. Ahí está, Nacho Caballero 19. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta presencia en Informadísimas. Además, ya le decimos, bueno, es permanente invitado porque cuando alguien se dedica a esta especialidad y genera muchas preguntas de parte de la gente, bueno. Viste que está bueno saber, conocer un poco más, saber de las bondades de esta profesión. Sí, claro. Que yo, la verdad, no sabía, no conocía. Si yo me traté un par de veces por un tema de, sí, de nervios seáticos que te dije, me tupacamarizaron porque era una camilla, la que doctor usted me va a decir. Hay unos estiramientos específicos, ¿no? Para esto. Exacto, exacto. Hay camillas especiales. La realidad, yo por ejemplo hoy en día sigo teniendo también, tengo camillas convencionales, porque el tratamiento es a través manual, pero hay camillas que tienen regulaciones o tienen algunas posiciones, posturas o llaman drop para hacer técnicas que lo que hacen es absorber un exceso de energía que el terapeuta puede aplicar en una maniobra. Por lo tanto, es importante, no duele. ¿Puede haber alguna molestia? Puede, pero no es que sea un tratamiento que duela. No somos quiropractas, los quiropractas y osteópatas son dos muy buenas profesiones. La quiropracta y osteopatía estaban en su momento juntas, después se hicieron dos carreras distintas, las dos son buenas, pero no es que sea una... O por ahí muchas veces piensan que la osteopatía es solamente el ir, voy al osteópata y me hace sonar, me menciona para todos lados. No, no se trata de eso y no duele, no duele. Ahí está. Ignacio, te agradecemos muchísimo este paso por aquí, por la radio y el canal del ECO, en especial por Informadísimas. Y bueno, iremos a hacer prevención, André. Sí, claro. Sí, yo tengo que ir a elongar algunas cosas. Muchísimas gracias, las espero. Algo que molesta mucho, algo que molesta mucho, es que bueno, para hacer actividad, no es que molesta, lo tenés que cuidar mucho, que es el SOAC, ¿no? Porque no se longa mucho. ¿El qué? SOAC, es que los deportistas, diga dónde está. Excelente. Dos músculos que siempre vamos a tocar, el SOAC a nivel inguinal, profundo, y acá los pacientes, si hay alguien que me está viendo, ya se debe estar riendo. Sí, lo tenés, Cecilia. Y sufren, y ahí dicen, ay, me duele, pero es un dolor tolerable y no se va a hacer un dolor que un paciente se va a... Yo tengo eso. Todos tenemos el músculo SOAC. Claro, pero si, digamos, si no se lo longa bien o nada, una vez que se contractura, le pasa algo, es complicado devolverlo. Se te contractura el... Sí, es un músculo, Cecilia. Ay, André, pobre. Bueno, si vos lo tenés también. Está escondidito, está guardadito. Sí, está escondido, está escondido. Bueno, gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Ignacio Caballero, quinesiólogo, osteópata, bueno, un joven que nos ha explicado con mucha experiencia, mucho estudio, y está realmente muy, muy bueno aprender cada día un poquito más para vivir mejor, que de eso se trata.